Hola, soy Mati de Rayo de la Ñez y estamos en la Surfer Cruces Yo sé nunca voy a decirte que quiero que vayas a mi ciudad Yo sé nunca voy a decirte que voy a decirte que estén en mi lugar No me vas a pasar cosas que no me lo he llegado a mí, no importa Diciendo que pierdo el tiempo a ti y siempre estás tan lejos Y todas mis canciones hablan de vos Diciendo que pierdo el tiempo a ti y siempre estás tan lejos Y todas mis canciones hablan de vos No sé ni cómo decirte que quiero que vayas a mi ciudad No sé ni cómo decirte que hoy quiero que estés acá No sé ni cómo decirte que hoy quiero que estés acá Diciendo que pierdo el tiempo a ti y siempre estás tan lejos Y todas mis canciones hablan de vos Diciendo que pierdo el tiempo a ti y siempre estás tan lejos Diciendo que pierdo el tiempo a ti y siempre estás tan lejos Y todas mis canciones hablan de vos Y todo lo perdimos Y todo destruimos Me cansé de tanto fracasar Me cansé de tanto esperar No sé ni cómo decirte que hoy No sé ni cómo decirte que hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!